Los efectos sobre la salud de los denominados medicamentos peligrosos están asociados a sus efectos terapéuticos pero también a sus efectos secundarios, justificados en el caso de los pacientes porque tienen en ellos mayor beneficio que perjuicio. Sin embargo, deben evitarse estos riesgos en los profesionales que administran y preparan este tipo de medicamentos. En este informativo hablamos precisamente de seguridad, de salud y también del liderazgo enfermero, entre otros temas. Bienvenidos. Hablemos de depresión. Es el lema del Día Mundial de la Salud de este año. Una patología mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según la OMS. Una enfermedad que con ayuda se puede superar. Mayor dotación de las plantillas de enfermeras y mejorar y ampliar la capacidad de actuación de la primaria. Es la petición que lanza CECOBA en el Día Nacional de la Atención Primaria. El Consejo de Enfermería de la Comunidad reclama que los colegios de enfermería formen parte del Pacto contra la Violencia de Género que ha puesto en marcha el Consejo y que se firmará el próximo mes de julio. A finales del pasado mes de marzo se daba a conocer el expediente abierto a un enfermero y una enfermera, la mujer embarazada, por negarse a preparar una mezcla peligrosa sin las condiciones de seguridad que marca el protocolo. CECOBA ha defendido siempre la seguridad de los profesionales y pide y ha pedido la retirada de este expediente. Cabe recordar que ante la aprobación en 2016 por parte de Sanidad del protocolo a seguir en la manipulación de estos medicamentos, CECOBA pidió la retirada del fragmento en el que se hace alusión a la preparación de medicamentos fuera de las unidades de farmacia. En Les Corcs, el grupo Podemos preguntó a la consellera de Sanidad por todos estos temas. Existe un problema de exposición prolongada y habitual a múltiples medicamentos peligrosos, anteriormente denominados biopeligrosos, en un gran número de trabajadores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. La mayoría desconocen que se encuentran expuestos a este riesgo y los que los conocen están preocupados. ¿Qué política tiene la consellería en relación con la manipulación de medicamentos fuera de las unidades de farmacia? La política de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública es que el 100% de los medicamentos peligrosos se preparen en los servicios de farmacia hospitalaria. En el caso de que algún medicamento que debido a su estabilidad o a una situación de urgencia vital para el paciente, su preparación en el servicio de farmacia hospitalaria no sea posible, desde la Consejería ya hemos aprobado un protocolo para que se realice con las medidas necesarias desde el punto de vista preventivo. Y este mismo mes de abril vamos a completarla añadiendo un capítulo específico de procedimientos, es decir, cómo se deben preparar los medicamentos peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana se tiene un comité. Ya desde el año 2010, pues se vienen promoviendo una serie de medidas y una serie de, denunciando una serie de incumplimientos con el tema de protección a los profesionales de la salud. Tampoco hay ningún estudio epidemiológico que defina claramente el riesgo total que existe o las consecuencias que ha tenido para determinados profesionales. Es algo que estamos estudiando iniciar. Sí que está hecho el protocolo de manipulación de medicamentos. Desde el CECOBA se han hecho una serie de alegaciones porque creemos que es necesario. Primero, preparar ese tipo de medicamentos de los que estamos hablando en las cabinas, que para eso están diseñadas. Hacer sistemas seguros de manipulación de esos productos, sobre todo en una información tanto teórica como práctica a los profesionales que están corriendo ese riesgo. Esos estudios por medio de una vigilancia de salud de los profesionales. También sería necesario hacer un listado de profesionales expuestos. La Mesa Sectorial de Sanidad ha iniciado las negociaciones para crear plazas para la especialidad de enfermeras en salud mental en el Sistema Sanitario Público Valenciano. Así lo daba a conocer el director general de asistencia sanitaria a CECOBA Televisión. El paso que se ha dado ya en la Mesa Sectorial con el inicio de la negociación para la creación de plazas de salud mental es un hito. Por fin, yo creo que vamos a ver la luz definitivamente en la incorporación de especialistas de salud mental, de enfermeras especialistas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Creo que es un hito, creo que es muy bueno para la enfermería, creo que es muy bueno para la salud mental. Una muy buena noticia que satisface las continuas reivindicaciones del CECOBA, una de cuyas últimas actuaciones ha sido presentar a la Consellería de Sanidad más de 1.300 firmas que ha recogido en la web change.org para pedir la catalogación de plazas de enfermeras especialistas en la sanidad pública valenciana. La institución colegial autonómica espera que la creación de plazas se aplique también al resto de especialidades de enfermería. Este mes se han asignado las plazas para los nuevos AIR. En las redes sociales ha surgido el movimiento Reconocimiento AIR. Los objetivos de este movimiento son variados, entre ellos que las comunidades autónomas reconozcan la necesidad de los cuidados especializados con la creación de bolsas específicas para cada especialidad de enfermera o que se equiparen las condiciones formativas a las laborales. El director general de Asistencia Sanitaria hacía estas declaraciones en el Día Mundial de la Salud que este año se ha dedicado a la depresión. Una enfermedad que se enmarca dentro de las patologías de salud mental. Una enfermedad que se puede tratar y superar. Durante el 2016 en la Comunitat Valenciana se diagnosticaron cerca de 40.000 casos de depresión, alrededor de 25.000 en mujeres y unos 13.000 en hombres. Una enfermedad que afecta a las relaciones sociales y familiares de la persona que la padece y en el peor de los casos puede provocar el suicidio. Primero hay que informar muy bien al paciente, saber lo que le pasa, qué le está pasando, porque muchas veces no lo saben, se sienten tristes pero no saben por qué. Algunas veces tienen un motimo, una pérdida, pero otras veces no aparece poco a poco. Entonces, pues sobre todo eso, darles tiempo y que comprendan que ese vacío que sienten no es de ellos, es de su enfermedad, que al final sí que tienen una enfermedad. Una vez ya lleva al tratamiento, porque ya ha ido al especialista indicado para que a nivel químico vaya mejorando, lo más importante es empezar a trabajar con él para ir entrenando las emociones, para que vaya reconociéndolas, para así saber gestionar mucho mejor su día a día. Actualmente el sistema sanitario sigue muy enfocado al curar y se enfatiza poco la parte de promoción de la salud y prevención de enfermedades. CECOBA recuerda que promocionar la salud, sobre todo en las edades más tempranas y prevenir enfermedades, sobre todo por parte de profesionales de enfermería es fundamental para lograr una población más sana. En el Día Mundial de la Atención Primaria, compartimos una jornada con las enfermeras y las pacientes del Centro de Salud Fuenzanta, en Valencia. Aquí un grupo de pacientes sale a caminar cada jueves por recomendación de los profesionales de su centro de salud. Siempre la enfermera hace promoción, pero me doy un poco cuenta de la diferencia de la actividad que hacemos en el centro de salud. En cualquier momento, incluso a veces cuando van a curarse, que no tiene nada que ver con la consulta programada, pero siempre que ves algún factor de riesgo que puedes prevenir, siempre hacemos el consejo. Y luego ya, si es necesario alguna consulta más especializada, pues ya le damos un hueco a nuestra consulta programada. Me dijeron, con eso adelgazarás, y es verdad, adelgaza de los 89 a los 75. Entonces me encuentro más ágil y todo. Me ha bajado un poco el colesterol, porque lo tenía muy alto, y me baja el colesterol bastante. Me ha ayudado, porque lo que más me gusta es tener relación con la gente. Enfermedades los tengo como la primera, pero están controladas. El pasado 10 de abril, Igualdad convocaba el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Una iniciativa integrada por 73 representantes de las administraciones públicas, agentes políticos, sociales, económicos, cívicos y culturales. Sin embargo, queda fuera la enfermería. Así, lo indica CECOVA en una nota de prensa e insta al Consejo a reparar ese fallo, y que los colegios de enfermería formen parte del Pacto contra la Violencia de Género. Recuerda, además, que tanto en urgencias como en atención primaria, las enfermeras son el primer contacto con la paciente maltratada. E insiste en que desde enfermería se han puesto en marcha numerosas iniciativas para hacer frente a esta lacra, como el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Violencia de Género creado en Alicante. CECOVA ha conseguido que la Consejería de Sanidad normalice el término enfermera-enfermero para denominar a los profesionales de enfermería en lugar de los obsoletos ATS o DUE. Así se lo ha comunicado en una carta remitida a CECOVA el director general de Recursos Humanos y Económicos de la Consejería de Sanidad, Justo Herrera. En respuesta al escrito presentado por la entidad colegial el pasado 26 de enero. En él se pedía que dejasen de usarse acepciones anticuadas y obsoletas como ATS y DUE para referirse a las enfermeras. A partir del 2 de mayo se restablecerá la pauta normalizada de la vacunación del tétanos y la tosferina. Así lo ha dado a conocer la Consejería de Sanidad Universal. Cabe recordar que durante los últimos meses había un problema en el abastecimiento nacional y europeo de estas vacunas. Así se reintroducirá la dosis de recuerdo de los seis años de la vacuna de difteria, tetanositosferina y de forma progresiva se inmunizará a los niños que no fueron vacunados a esta edad en 2015, 2016 y 2017. Además se mantendrá la dosis para embarazadas. Asimismo Sanidad recuperará la vacunación de recuerdo de la vacuna de tétanos y difteria en los adolescentes y personas adultas que fue suspendida temporalmente desde el mes de febrero de este año. Personal laboral indefinido no fijo. Esta es la figura jurídica escogida para aplicar a los trabajadores fijos del Departamento de Salud de La Ribera, cuya titularidad en la gestión pasará a ser pública el 1 de abril de 2018. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, explicaba ante los medios de comunicación que el Departamento mantendrá íntegra la cartera de servicios. Los trabajadores y trabajadoras del Departamento mantendrán sus puestos de trabajo al término del contrato y seguirán realizando sus tareas asistenciales con total normalidad. De esta forma, el personal laboral contratado por la empresa concesionaria mantendrá las condiciones actuales de trabajo. Estos trabajadores podrán permanecer de forma indefinida en sus puestos de trabajo con las mismas condiciones laborales previas. El personal estrictamente laboral es el mayoritario, pero en el Departamento hay profesionales con otras condiciones, personal estatutario y personal laboral que originariamente fue estatutario. En el caso de los estatutarios no habrá ningún cambio y mantendrán su situación tanto la categoría como la plaza. En el caso de los laborales que fueron estatutarios tendrán la opción de elegir entre, en primer lugar, asumir las condiciones del resto de laborales y pasar a la condición de laboral indefinido no fijo o, en segundo lugar, solicitar el reingreso a su condición de estatutario. Las plazas de nueva creación y las vacantes se cubrirán de forma temporal por la bolsa de trabajo del departamento que ya se ha creado y de forma definitiva a través de ofertas públicas de empleo. Seguimos hablando de empleo porque la Consellería de Hacienda ha emitido un informe favorable a la oferta de empleo público del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Dicha oferta incluye la convocatoria de un total de 32 plazas, de las cuales 29 son de enfermería, 16 de turno libre y 13 de promoción interna y tres corresponden a promoción interna de auxiliar de enfermería. Las unidades de enfermería del Hospital General de Castellón ya pueden integrar de forma automática los signos vitales registrados a través de un monitor en la historia clínica electrónica del paciente. Se mejora así la seguridad y la calidad en la atención. Así, tras la identificación del paciente con una pulsera con código de barras, la enfermera toma las constantes vitales de la persona y éstas quedan registradas en el monitor digital, que transfiere de forma automática los datos a la historia clínica electrónica. Se consigue así mayor agilidad en el seguimiento del estado de los pacientes y más seguridad. La Scorch ha aprobado este mes de abril por unanimidad solicitar a la Consejería de Sanidad que sea ella quien financie los tratamientos para dejar de fumar. Cabe recordar que según la misma consellería, la edad de inicio en el consumo de tabaco es cada vez más temprana y se sitúa en no llega a los 14 años. Para recordar que fumar puede provocar numerosas enfermedades de tipo respiratorio, neonatales o cancerígenas, enfermeras y médicos del Departamento de Salud de Alcoy organizaron en 2016 una jornada en la que destacar los beneficios de librarse del humo del tabaco. Una actividad dirigida a los más jóvenes de la ciudad que las profesionales de enfermería presentaron en el XXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología. Por esta comunicación científica han obtenido el primer premio en el área enfermera. El Departamento ya está organizando la nueva edición Alcoy Sense Tabac 2000 Desert. Y os recordamos que precisamente este próximo mes de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Hasta aquí el resumen de la actualidad de este mes de abril. Como siempre volvemos con un resumen de todas las noticias de la enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana el último viernes de mes, en este caso el último viernes del próximo mes de mayo. Hasta entonces, pasad unos felices días. Música Música Música